Hola amigos televidentes, una vez más un placer estar aquí en esta cita con todos ustedes en este encuentro con nuestra historia, nuestra conexión con el pasado. De la amiga querido llevar adelante este espacio para que justamente podamos dar una mirada atrás y entender todos aquellos aspectos que fueron definiendo cómo nació, cómo evolucionó la república en que hoy vivimos. Me encuentro en el día de hoy con Alcides Gómez, a quien agradezco mucho su presencia. Bienvenido a esta sala, a este espacio de encuentro con palabra y memoria. David, muchísimas gracias. Me parece una excelente oportunidad para llevar a un público amplio aspectos del surgimiento de nuestro estado y de nuestra nación. Sí, estamos por eso centrando la atención porque, aunque la historia tiene que ver con todo, pero aquí centramos la atención en esta historia y hacemos el énfasis que es un asunto de todos y con ello estamos significando el mirar esos aspectos que se fueron definiendo. Una vez que se da este proceso libertario en el que nos hemos referido en programas varios y en los cuales hemos recordado cómo después del grito de independencia hay una primera república, hay una primera constitución del mundo hispánico que fue el 4 de abril de 1811 cuando emerge el estado de Cundinamarca. Luego hay una evolución y por supuesto en las otras provincias del territorio de la Nueva Granada. Hay una primera república que luego que viene la reconquista española es aplastada, es dejada de lado y luego emerge de nuevo con la campaña libertadora y el triunfo en Boyacá. Pasamos entonces a esa república. Con Alcides vamos a hablar, tomando esto en conjunto, cómo es de importante ver el contexto internacional en el que va a nacer y a moverse este estado que germina con este proceso. Entonces, ¿qué podemos decir, Alcides, sobre ese panorama internacional que definía tantas cosas de lo local? Sí, realmente va a pesar muchísimo más de lo que uno cree. Lo primero, la tarea número uno del nuevo estado que surge es en la primera república. Es la república. Entonces, esa forma estatal que se da, obviamente tenía un referente. Ese referente era España. Hay que tener en cuenta que no había conciencia de país. Simplemente esto era un territorio parte del imperio español. Correcto. Bien. Entonces, la forma como surge España, que ha sido un larguísimo proceso, fue un proceso difícil de unión de distintos reinos. A la época, lo usual era la existencia de ciudades-estado, o más propiamente, ciudades-puerto que a la vez se constituían como estados. En el ámbito de ciudad, piensen ustedes que hacia 1500 existían mil ciudades-puerto en Europa. Un millar. Bueno, entonces, la forma que España se da de estado en esa unión es muy particular. Cada ciudad-estado con su área de influencia, la provincia, conserva su identidad. Identidad en materia monetaria, en materia fiscal, en materia de justicia, donde al final lo que tenemos es unión de estados. Es una unión de estados en el ámbito de ciudades-estados. Bueno, pues tengan eso presente. Tengan eso presente. Por algo que es muy importante y que creo que va aflorando aquí con tus expresiones, que es lo decisivo de la economía. Porque cuando bien mencionan las ciudades y las ciudades-puerto, lo que allí está inmerso es ese concepto de un foco mercantil, de un foco económico, que es el que va articulando las distintas sociedades y que va llevando a esa concepción de unos estados integrados por las ciudades. David, permíteme un puntico que es importante para conectar con el final, digamos, de lo que mencioné. Es, antes que grito de independencia, se viene dando gritos de autonomía a nivel de ciudades. Correcto. Y de rivalidades entre ellas. Correcto. Ese punto va a ser muy, muy importante. Bien, pero lo segundo para poder tener el contexto, en el caso inglés, en el caso inglés es radicalmente distinto. Allí es una unión de estados, pero donde cada uno de los estados que se une, llámese Gales, llámese Escocia, Irlanda, simplemente entran a ser parte de la unión, ¿sí? Y digamos así que esa autonomía que se tuvo en España ya no, digamos, no va a estar allí presente. Es otra forma, es otra figura. Para la época que nos interesa, nos va a permitir mirar dos cosas. Una, ¿cuál fue la experiencia americana de la revolución, como la llamaban en la época, de 1776? Sí. Por un lado, y por el otro, la revolución francesa. Revolución francesa con énfasis en la centralización de un estado nacional. Y en el caso de la revolución americana, la autonomía, la importancia de la autonomía, a nivel de lo local, ¿sí? De lo regional y local. Entonces son dos que van a desembocar, para la época que nos interesa, en esas concepciones de Nariño centralista, Camilo Torres federalista, con dos concepciones muy sustentadas, ambas, y que dieron lugar a esa primera guerra civil, digámoslo así, en el proceso de formación. En esta mirada a ese aspecto internacional, con esas concepciones diferentes en una y otra de estas potencias del momento, y que llegan hasta hoy, ¿cómo podríamos entonces un poco sintetizar esas influencias dentro de lo que aquí veníamos teniendo, ese virreinato, y que aporten a esa germinación y a esa construcción incipiente del estado? Bueno, yo creo que se van a traducir en lo siguiente, en dos concepciones distintas alrededor del concepto de la riqueza, el concepto de cómo se construye la riqueza. Los españoles van a quedar, España va a quedar anclada en una vieja concepción mercantilista, de política mercantil, en donde la riqueza se confunde con su signo, el dinero, el dinero representado en el oro, ¿cierto? La moneda pues de reserva, por una. Pero los ingleses van a plantear una concepción radicalmente distinta, es que la riqueza no se halla, no se la encuentra, se produce. Entonces va a ser el proceso de producción de la riqueza, el concepto que va a estar en un lado, y en el otro es el concepto de el hallazgo, el hallazgo, que todavía pervive entre nosotros. La huaca la buscamos en todas partes. Bueno, estos comentarios que nos hace, nos muestra pues, cómo hay un complejo panorama, pero que nos va explicando, de muchas maneras, lo que aquí se dio, y cómo se construye este Estado. Ya volvemos sobre ello. Bueno, amigos televidentes, volvemos entonces en esta conexión con la historia, estamos entrando hoy la atención, en esos aspectos, esa situación de la economía, un antes, un después de estos procesos, entonces debemos, pues desde luego aludir, a cómo la economía en tiempos de la colonia, viene toda la independencia, y entonces en ese Estado que comienza, qué cambios radicales se presentan. Desde luego, sabiendo que en España están las grandes determinaciones, pero aludiendo a ellas, y centremos la atención acá, en lo que aquí se desarrolla. Sí. Esta casa de los Habsburgo, de los Austrias, va a tener una característica que va a marcar todo el proceso desde el descubrimiento de América, hasta comienzos del siglo XVIII, hasta comienzos del siglo XVIII, y es el que es una casa real, que lo que la define es el linaje, es decir, los territorios son incorporados al monarca, al monarca, en Inglaterra, también, pero con una diferencia, que allí el monarca es de la nación, y la gente lo reconoce como su rey. Acá hay unos problemas. Se asume de otra manera. Por la forma como se crea ese estado, ese estado superpuesto, ese estado compuesto, que lo podemos ver claramente, Castilla, Aragón, incluye Cataluña, Valencia. Que duraron mucho tiempo enfrentados, y que se suman, y ahí encuentran un punto de fortaleza. Entonces, eso generó lo siguiente, un efecto mimético en las colonias. Y en el caso nuestro, para la nueva Granada, los descendientes de los españoles, también van a asumir una conducta similar. ¿Cierto? Entonces, eso va a tener efectos, digamos, muy, muy importantes, por ejemplo, en el aspecto de la tributación. En esa España que está naciendo, y que es un largo proceso de nacimiento, el de la misma España, los nobles consideran que por su condición de nobles, no están obligados a tributar. No están obligados a tributar. El tributo es para... Y de ahí viene esa carga de tributos al pueblo. Entonces, esa carga... Que alimenta un descontento. Tienes tipos de tributos distintos son los que se van a ganar al final con un efecto. Y es que en el cambio a los borbones, los borbones dicen, esto no puede continuar. Esto no puede continuar. Entonces, no estamos aprovechando bien, explotando bien nuestras colonias. Entonces, viene un apretón tributario. Un apretón tributario que se va a manifestar, por ejemplo, en la participación de los impuestos dentro de lo que podríamos llamar la economía nacional. Producto interno bruto. ¿Cuánto pesan los impuestos? Hacia 1765, esa carga era del 2%. A 1810, cuando estamos hablando de grito de independencia, ya era el 11%. Es decir, en unos pocos años... Casi cuatro veces, ¿cierto? Se había cuadruplicado, digamos, la carga per cápita. Carga que allá había tenido un detonante cuando se agrega el impuesto de la Armada de Barlovento. Ese impuesto era muy importante. Y que lleva la revolución de los comuneros. Claro. Pero uno pensaría que ahí pararon y no quedó la elección. Se siguieron aumentando. Hay una institución paradójica que se da allí. Y es para el imperio, cuando se da el proceso de independencia, ya se ha ido bastante lejos en el avance de sanear las finanzas públicas para la metrópoli. ¿Cierto? Sí. Y sin embargo, en ese momento, por el efecto mismo de la carga tributaria sobre la población, pues ella es la que va a protestar. Entonces viene... Ahí se alimenta ese... Todo ese proceso de, digamos, de... De rebelión. Desde México hasta Río de la Plata de protesta por el alza de impuestos. Son unas formas de ver la economía, unos estilos de una casa real y luego de otra y lleva finalmente a que aquí estuviera todo esto acumulado que bien se refleja en el memorial de agrado. Sin embargo... Además de la representatividad, Sin embargo, es importante en comparativa con el resto de colonias, el aporte de la Nueva Granada era bastante pequeño con relación a la Nueva España, o sea, México, con relación al Perú, bastante bajo. Pero España estaba en una situación que por las guerras que había enfrentado, las guerras napoleónicas y demás, demandaba muchos recursos. No solo esas guerras, sino que realmente la exacción de excedente de las colonias americanas hacia la metrópoli era absolutamente gigantesca. Más aún, con un riesgo de mayor pérdida de territorio del Imperio Español, hacia 1740, los ingleses invaden, toman el puerto de la Habana. Entonces, la señal, el mensaje era claro para las autoridades españolas. Si esto no se modifica con las reformas borbónicas, vamos a ver perder, vamos a ver desgranar la mazorca de nuestro imperio. Y como esto había sido motivo de discusión entre los criollos, cuando se llega a la independencia y hay que organizar el nuevo Estado, se buscó ser muy prudente en no colocar más impuestos, lo contrario, ver cómo se desmontaban de toda esta carga que se traía en ese periodo colonial. ¿Qué inflexión podemos notar ahí? Eso que has anotado tuvo un efecto rapidísimo es entender que bajo la euforia del grito de independencia de 1810 se desmontan los impuestos coloniales, la tributación que pesaba sobre cada uno de los miembros de la población indígena que tenían que tributar. Se desmontan impuestos del Alcabala, el Almojarifasbo, impuestos de estirpe colonial, son desmontados, pero rápidamente, eso es del 1820, y uno con la consecuencia que ahí hubo como al calor de los acontecimientos hubo un querer que la gente sintiera un cambio, un alivio en ese peso que se traía. ¿Qué sentido tiene obtener la libertad si seguimos en las mismas condiciones? Bueno, rápidamente, en 1826, ya el libertador da un instructivo a Santander acerca de desmontar, más bien, devolver a los impuestos que por la fuerza de la costumbre estaban en la colonia. Alcides, dejemos ahí por un momento, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para completar este panorama sobre esas apreciaciones económicas en el nuevo Estado. Conexión con la historia, de nuevo para avanzar en estas apreciaciones sobre cómo se va construyendo, también con la visión económica, el análisis económico, ese Estado que aflora en esa segunda república. Bueno, Alcides, íbamos a referir entonces a cómo abordan este tema Bolívar, Santander, toda esta organización que se va dando. Bien, hubo la fortuna para esa época que se contara con las luces de un venezolano, Pedro Gual, que había estudiado en Estados Unidos, había prestado sus servicios tanto a la Nueva Granada como a Venezuela en esa segunda década del siglo XIX y entonces él va a ser el encargado de la reorganización de la fiscalidad. Entonces, ¿qué hizo el señor? Estaba al corriente de los avances de la revolución francesa en términos, digamos, en términos de lo que dejó Napoleón allí como herencia en esa materia, que era el impuesto directo que para la época se llamaba contribución. De ahí ven un nombre contribuyente. La contribución directa. Dos, con dos principios que los expresó con toda claridad y es el impuesto debe ser progresivo en relación con la renta tienes mayor renta entonces tienes que tributar más. Un principio. Y el otro, entre el capital y el trabajo el elemento débil es el trabajo. Por tanto, él proporcionalmente tiene que tributar menos que el capital. Capital para representado en minería, en minas, en industria, en comercio, en propiedad inmobiliaria, etc. El Estado garantiza unas condiciones, garantiza una seguridad que todo esto va quedando plasmado en la Constitución pero venga cada cual tribute para todo lo que hay que sostener que es un principio. Eso dio lugar a tres debates para ser aprobado por el Congreso de Cúcuta. Es aprobado finalmente en septiembre, a finales de septiembre de 1821 y tenía para las rentas altas una contribución directa del 10% de la renta. 10% de la renta. Las rentas del trabajo tendrían hasta el 3% cuando iban hasta cierto monto en pesos, hasta mil pesos. Y menores de mil pesos entre 100 pesos y mil pesos Podríamos decir que un poco el concepto que de la colonia había del diezmo. Sí, un poco. Un poco eso, la contribución de un 10% sobre el ingreso. Ahora es desde el Estado. Pero lo que es interesante es que para la época el avance que eso representaba en términos de equidad tributaria, digamoslo así. Buscando siempre la equidad. Justicia distributiva. Bueno. Entonces, eso fue lo aprobado. Se da reversa por la Orden del Libertador en 1826 y este Pedro igual tuvo un, digamos, el renuncio rápidamente a la Secretaría del Tesoro como se llamaba Ministerio de Hacienda de la Secretaría del Tesoro. El renuncio rápidamente en el mismo 1821, diciembre, y entonces va a ser va a ser José María Castillo y Rada el abanderado de ese impuesto. Vamos a las bondades que eso va a tener si se cumple. Pero ya desde esa época se dio la discusión en términos llanos hecha la ley, hecha la trampa. Es decir, el temor que no se cumpliera con ese pago. Eso lo expresa con toda claridad Castillo y Rada. Diríamos que desde ese momento la falta de conciencia de qué hacemos parte. Hacemos parte de un Estado, una República que necesita de unos recursos y siempre pensamos que sean los otros los que contribuyan y yo estoy ahí al ladito. Entonces podemos decir que arrancamos con Estado, con formación de Estado. Teníamos muy buenos jurisconsultos, abogados excelentes, muy bien. Entonces, en esa parte se avanza, pero en la parte de nación va más lento. Hay un pensamiento de Bolívar expresado justamente allí en el Congreso de Angostura. en donde se hace la siguiente pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? Y entonces va a decir estamos ante la situación más compleja y difícil. Es porque nosotros heredamos de nuestros ancestros unos derechos por un lado. Por otro lado hay una población aborigen y entonces y estamos nosotros y nosotros ¿qué somos nosotros? Y nosotros hemos nacido aquí. ¿Pero qué somos nosotros? Pues que nosotros tenemos que disputar dice tenemos que disputar a los naturales la la posesión que ellos alegan y eso y el que yo alegan tener desde siempre desde siempre desde atrás recto y entonces nosotros ¿qué? ¿cómo resolvamos ese problema? Ese punto es muy interesante ese punto es muy interesante porque va a dar lugar a digamos a una concepción de nación muy polémica la una va a ser a nivel de discurso todos somos hemos nacido en esta nación somos iguales todos somos iguales todos somos neogranadinos porque en esa época era la nueva Granada ¿cierto? Bueno para el momento perdón todos somos colombianos todos somos colombianos Venezuela lo que era Cundinamarca Cundinamarca Iquito bueno todos somos pero ¿y cuál es el lugar de los otros? ¿cuál es el lugar? que era la pregunta él realzaba que teníamos una entonces teníamos una idiosincrasia propia entonces a nivel de discurso todos pero a nivel ya de realidades parece que hay unos excluidos unos que no hacen parte pareciera o que fueran de segunda ese va a ser un problema que va a estar allí puesto hay otra una anécdota pero ya una anécdota simpática acerca de cómo Guayaquil pertenece primero a Colombia que a Ecuador sí eso es muy curioso sí la conocías la anécdota sí claro cómo se viene hablando de esa república con ese departamento de Quito con capital Quito y resulta que Guayaquil por lo que anotabas al comienzo de la ciudad de la ciudad de Puerto tiene una preponderancia sobre Quito muy grande entonces Guayaquil económicamente era el puerto más importante que Quito por supuesto más importante y recibía órdenes tanto de Lima como hasta de Buenos Aires ¿sí? entonces Guayaquil no se reconocía nada que ver con Quito en términos de dependencia salvo económica pero de otra de ningún tipo entonces San Martín se encuentra con Bolívar justamente en Guayaquil justamente en Guayaquil y ese es un apunte de Manuelita muy interesante es que prepara la tienda la carpa digamos así donde se van a reunir pero el decorado interior es la bandera tricolor aquella pues de Miranda es decir un mensaje simbólico que cuando entra San Martín Bolívar lo saluda bienvenido a la República de Colombia general el impacto fue muy grande pero pero psicológicamente era Guayaquil hace parte va a ser parte de la República de Colombia esa República de Colombia sobre la que tenemos que volver muchas veces como hemos puesto en evidencia hoy la importancia de mirar la construcción de nación agradecerle al CIDES el que nos haya acompañado hoy a compartir estos conceptos estos conocimientos muchas gracias por estar aquí en el programa de mi parte yo soy el agradecido y cuento una cuestión este libro que se lanzó en la feria del libro fue seleccionado por la cámara del libro como cuyo lanzamiento se hizo en el pabellón de el Bicentenario que fue la nación invitada en este año entonces allí allí tuve la oportunidad digamos de hacer un conversatorio como lo estamos haciendo ahora claro y es muy clave porque el título nos lo dice todo Estado y Nación 1810 1830 ese espacio interesantísimo que nos tiene que demandar todavía más atención para que podamos comprender el presente amigos televidentes ha sido un placer de nuevo estar en esta conexión con la historia muchas gracias David díaz e a a a a a a a e Gracias por ver el video.